Lata arriba, lata abajo, se calcula que cada uno de nosotros genera un kilo de basura al día. Haz cuentas, eso sería por persona unos 365 kilos anuales de envases aplastados, envoltorios arrugados, trastos electrónicos rotos y comida sin comer. Sí, lo has adivinado. Hoy en Hazte la lista te contamos cómo reducir tu basura. Si al hacer la compra te acabas llevando para casa más plástico que alimentos, hay algo que falla. Me refiero a esos tres plátanos envueltos en papel de fin o a dos cebollas envasadas o a bandeja con una triste rodaja de salmón. Pero si antes de echar todo esto al carro levantas la vista, verás que hay un mundo por descubrir. Una maravillosa frutería, pescadería o charcutería que te dará mucho más producto, por mucho menos precio y por mucho menos plástico. Y hablando de plástico, olvídate de las típicas bolsas que tiras al cubo nada más llegar a casa o que amontonas a lo loco debajo del fregadero. Lo ideal es tener tres o cuatro que sean de tela y que puedas bajar al supermercado las veces que quieras. A veces tiramos alimentos solo porque están descoloridos, porque se van a caducar o porque, bah, ¿para qué guardar medio pimiento rojo si mañana ya estará mustio? Bueno, pues la solución a esto se llama congelador. Solo tienes que tener en cuenta el congelar de cada alimento. Por ejemplo, con la leche no hay problema, pero recuerda que no puedes descongelarla fuera de la nevera. También puedes hacerlo con verduras y hortalizas, pero siempre dentro de un tupper para que no se deshidraten. Y con las carnes cocinadas, lo mismo. Salvo que sean guisos que deberían ir tapados para que la salsa no pierda agua, tienes luz verde. ¿Ves? Acabas de reducir en varios kilos tu basura semanal. Si no quieres que el cubo de tu cocina termine más lleno que tu estómago, estate muy atento cada vez que quieras quitarle la piel a algo. Es cuando estás pelando una patata mientras ves la tele y sin darte cuenta te estás llevando por delante la mitad del alimento. Además, muchas veces pelamos frutas y verduras sin motivo, porque sí, cuando lo suyo sería simplemente lavarlas. Si pelas una zanahoria o un puerro, estarás perdiendo parte de sus propiedades nutricionales y ganando parte de basura innecesaria. Un producto concentrado es aquel que no ha sido diluido en agua y que mantiene intacta su composición original. Los habituales son lavavajillas, fregasuelos y jabones líquidos que por lo general cunden cinco veces más que el resto. Esto se traduce en más dinero para ti y menos basura para tu cubo. Se calcula que por cada litro de concentrado te ahorras dos con cuatro euros y generas hasta cinco veces menos envases. Otro ejemplo de esto es el detergente. Si una familia de cuatro personas usara uno concentrado durante un año, se ahorrarían nueve euros y gastarían seis veces menos de residuo. Los paquetes de formato familiar son más económicos y a largo plazo reducen considerablemente tu basura. Pero si lo que quieres en tu casa es acercarte al concepto cero residuos, tienes que pasarte sí o sí a la compra a granel. Porque cada vez hay más supermercados en los que puedes llevarte la cantidad que te dé la gana de legumbres, pasta, patatas o cereales. Y esta es la mejor opción para no llenar tu casa de envases, latas y bricks. Y créeme que estos sitios tienen de todo, desde productos de higiene o limpieza, como detergentes, suavizantes o friegaplatos, hasta cosméticos o perfumes. No hay nada peor que abrir el buzón para descubrir que está atestado de facturas. Y si lo piensas, no tiene sentido gastar un sobre y varios folios para informarte de un numerito que segundos después acabarán el fondo de la papelera. Si hablas con tu banco, con tu compañía de teléfono de luz o agua, pídeles que activen tu factura electrónica. Además de evitarte un cabreo en el ascensor, evitarás a ti borrar tu papelera con datos que puedas conocer perfectamente en tu móvil. Es más, tendrás gráficos y comparativas de tu consumo mucho más detallados y actualizados. Con la publicidad pasa parecido. Si aceptas cada flyer de comida rápida que te dan por la calle, luego vas a tener una montaña de papeles inútiles en el mueble del hall de casa. Y cuando la montaña sea imposible de escalar, harás limpieza general y toda la basura sin compasión. Y más de lo mismo con el merchandising gratuito, como bolis o llaveros que te regalan a todas horas. Si te agobia con solo escucharlo, tienes que seguir estas dos reglas de oro. 1. Rechaza lo que no vayas a necesitar. Y 2. Apúntate a la lista de Robinson, un servicio gratuito que evita que las marcas te envíen folletos promocionales al buzón de tu casa. Sigamos reduciendo basura. 2. Si planificas tu maleta antes de salir de viaje, te darás cuenta de que está tirado librarte de un montón de objetos de usar y tirar. Por ejemplo, cuando te vas de camping y no llevas tu propia cubertería, tirarás más de 20 cubiertos de plástico que podrías evitar si en tu maleta hubieras metido un tenedor, un cuchillo y una cuchara de metal. Y puedes aplicar esta regla de tres a las servilletas de tela, a las pajitas de metal o a los productos para el baño como el gel o el jabón. Recuerda que lo has comprado a granel. O incluso con el agua. Si llevas una botella reutilizable que puedas llenar una y otra vez, te ahorrarás parar en cada kiosco durante tus caminatas turísticas. Se calcula que un solo niño que lleve su bocadillo envuelto en papel de aluminio generará en un año unos 180 metros de este envoltorio. Y para este punto no hay una excusa posible. Existen cientos de alternativas, desde tupper de todos los colores y tamaños, hasta aporta bocadillos de poliéster e impermeables como los de Boca & Roll o Lunch Skins. Es muy sencillo reducir, reutilizar, reciclar. Las tres R's es una regla para que nuestras casas no parezcan un basurero y así de paso cuidar un poquito más del medio ambiente. Hasta ahora te hemos explicado qué hacer para cumplir la primera de ellas, pero aún nos quedan dos por delante. Para reciclar solo tienes que separar tu basura en función de su material, papel, cartón y vidrio. Piensa que hay envases como el vidrio que pueden reciclarse hasta 40 veces. Y por último, reutilizar significa darle otra vida útil a cualquier objeto. En Hazte la Lista ya te hemos contado qué hacer con tu viejo móvil, pero en este tema no hay límites. Puedes usar el papel pintarrajeado para tomar notas, reutilizar una botella como maceta, hacer un bote para bolígrafos con un tarrón de judías o más ropa... Aquí solo hay una norma. Más imaginación es menos basura. Si incorporas estos sencillos hábitos a tu vida cotidiana, al final verás que tu casa es mayor de lo que creías. Puede que hasta descubras nuevas habitaciones, un sótano, pasillos secretos... En fin, yo que tú empezaría cuanto antes.